Y seguimos la noche con muchísimo más músico, muchísimo más Breakbeat. A continuación, puro combate, puro versus de dos auténticas leyendas en la escena nacional. Esto es Historia Viva del Breakbeat. Vamos a recibir a encaminar a los titanes Mr. Free vs. John B. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Andalucía. Hacemos ruido para Jambi y Mr. Flea y Camina. Gance. Sonido mundo evasión. Mr. Flea y Jamye . ¡Let's go! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!